...jugadores que saben a los que juegan, que el tiempo del equipo casi es el mismo que viene jugando juntos en un distante bastante tiempo es un equipo muy difícil ¿Qué impulso sería para este equipo de mí eliminar al campeón? Usted, sí, ha logrado muchas cosas en los últimos tiempos la verdad que no va a ser nada fácil la verdad que yo creo que hoy en la Copa uno de los mejores equipos que hay y bueno, la verdad que hay que enfrentar con mucha concentración y dejar todo dentro de la cancha para sacar la mayor cantidad de goles posible para ir ayer tranquilo ¿Qué pronóstico? Yo creo que con dos o tres goles estamos bien la verdad que hay que hacer todo el esfuerzo posible para conseguir esos goles para ir ayer ayer ¿Y qué opinas? Vos siempre tirás todo para atrás, no importa la verdad que sabemos que aunque lo ve yo tengo la posibilidad de que me levanto a entrar y lo veo así que la verdad que no me estás pegando nada la verdad que la pronóstica está muy mala y bueno, ojalá que sigas así y siempre tirás todo para atrás a nivel para que nosotros estamos ganando así que pará que no ganamos ¿Ya ganamos la Copa? ¿Sí? Eh, sí, bien, porque hace mucho tiempo vienes jugando juntos tenemos buenos jugadores la verdad que nosotros estamos muy bien y ojalá que la opción que tiene uno que sale en la Copa la verdad que eso te lleva a jugar con el grande equipo y bueno, tampoco hay que tener miedo porque es a la Liga hasta ahora fueron muy humildes en cada paso que viven serán conscientes de que si pasan a la Liga y con el antecedente de haber pasado también a estudiantes se convertirán en uno de los grandes candidatos Sí, hoy para mí creo que es similar a un equipo acá por ejemplo, el fútbol argentino que es Gibialto Vélez creo que en la Liga así que sabemos lo que significa, sabemos... digamos que... y bueno, digamos que hay que sacar provecho acá del local para ir a llamar... no, 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 no...